Casi un santo, o sea, y no entiendo por qué Anita se pone así, te juro, no las entiendo, es más, te voy a contar algo, pero prométeme, prométeme que no le vas a decir a nadie. Te lo prometo. Ya no, prométeme, prométeme. Te lo prometo. Ya, ¿sabes por qué terminé con Anita? No. Porque encontró un sostén en su cajón que no era de ella. No. Sí, ya, pero escúchame, ¿cómo yo voy a saber de quién era? O sea, no entiendes, ¿yo cómo voy a saberlo? ¿Entiendes? Sí, pues, sí, la verdad tienes razón, ella debería entenderte. Dale tiempo, seguramente todo va a estar bien. Dale Narciso, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí va, ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ya, deja, deja, yo lo hago, yo lo hago. Dale, Narciso, dale, dale. ¡Ahora, Narciso! ¡Ahora, Narciso! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Narciso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Narciso! ¡Eso! ¡Ahora, Narciso! ¡Para, para, para, para! ¡Con cuidado que me está pegando! ¡No! ¡Hay algo, hay algo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está, Narciso! ¡No, somos millones! Mi plata, mi plata, mi plata No es eso, no es eso Sí, sí, sí Abuela Se ha quedado jato la abuelita Oye, Carmela, ya llegamos Abue Abuelita, levántate Abuela Marco, creo que le ha dado el patatús Sí, sí, sí Abuela ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ay, hijo, hijo, lindo, guapito, por fin Ven, mi amor, por fin Vamos a salir de pobres Vamos a abrir la caja Este verano será realmente chévere Con prepa o chévere tienes todo ilimitado en llamadas y redes sociales por tres días Increíble Además, un bono de 150 megas y 500 mensajes de texto Y escuchen esto Si te cambias a claro, te llevas 24 gigas por un año Mejor no puede ser Por eso, yo soy prepa o chévere ¿Y tú? No, 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 no Déjame, déjame Ay, eso hoy es mía Vale, ya, ya Dale Con fuerza No, no puedo No, no, no No, no, hay que traer la comba Pero solo hay billetes Mejor dejo ya esto acá y me voy a buscar a Anita Ay, ¿dónde está Sergio, ah? Ah, Sergio lo vi irse hace rato Seguro se fue a buscar a Rosy Pero ¿sabes qué, Nicole? Yo la amo, Anita Mira, a pesar de todo esto Yo la amo Relájate Ahorita no vas a ganar nada Espérate hasta mañana Pero estos billetes están raros, ¿no? Estos billetes son antiguos Son de oro Ay, no Aquí hay una carta Léjela 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 Abuelita ¿Estás bien? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? Tarciso Si estás leyendo esta carta Es porque estoy en la cana O me morí Sea cual sea Acá está todo el botín Disfrútalo Y no te lo tires En un fin de semana En la parada Con cariño Osevio Posata Cambié los lingotes Por billetes Para escapar Y vivir un poco En la vida loca Eso quiere decir que Sí, que los billetes no cierran Ay, Cristo crucificado Resucitado el tercer día ¿Por qué no me dejan disfrutar un poco? Sí, tranquilo Ya Acá te vas a sentar ¿Ya? Con cuidado Gracias por hacer esto hermano No deberías No te preocupes Ya Ya La casaca afuera Ya Bájale Límpime acá Ya Otro Mua Ya Ya Las tabas no te las voy a quitar Gracias Disculpar Algún diente de oro Algo Tiene que haber algo Alguna cosita Algo No puede ser que sea solo papel Algo Algo Tiene que haber No me hables Marilena ¿Y tú? Me haces el favor de irte Inmediatamente De mi casa ¿Me oyes? Está bien Me voy Pero volveré Porque aunque sea un choro Tú me sigues queriendo Tú eres un delincuente Eres un Cacaseno Y ustedes se van a dormir ¿Me oyen? Debería darles vergüenza Esto parece un circo Y tú Tú eres un miserable Tú eres el que has instigado A Marilena Yo la conozco perfectamente Es mi nuera La conozco de toda la vida Pero tú Tú la instigaste Tú tienes la culpa De todo esto Fuiste tú Fuiste tú Él ha sido Él ha sido Mi amor ¿Y tú, Anita? ¿Me quieres decir, por favor De dónde vienes? Abuela, creo que no es momento De tocar el tema Me muero de sueño Ay, es de día Mira, escúchame Espérate, espérate ¿Qué? Voy a llamar a Anita, ¿ya? Amor, Anita Anita no está Ya, Nicole Música Música Música